Empieza ahora acá, a las 8 en el club, una performance. El otro que es la poesía, es la ambigüedad, porque si un texto tiene una sola significación, no es la poesía porque viene prácticamente sin posibilidades de interpretar algo. Hay ambigüedad cuando el texto nos ofrece a nosotros y lectores la posibilidad de ir a una significación particular, que es el resultado de lo que uno sabe, de sus propias experiencias vitales, o de lo cual usted estructuralmente. Y en general, entonces, cuando aparece la autoreferencia y la ambigüedad, estamos en la esencia de la poesía. ¿Está bien? Bueno, la autoreferencia, entonces, el ejemplo de él, digo, pero realmente, hay una referencia que no hay que decir a poesía de lo que uno sabe. Pero si no le digo esto, después también, es un verso de la poesía norteamericana, que dice, una rosa, es una rosa, es una rosa, es una rosa. Es un verso, ¿cierto? La segunda parte, como una redundancia, en la primera, ahí se respeta, digamos, en el código espiritual, que no se dice rosa una es, sino que dice una rosa es una rosa, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre? Hasta la primera mitad, digamos, una rosa es una rosa. Estamos todos de acuerdo de que es un contenido comprensible, ¿cierto? Y es único, a su vez. Digo, todo el mundo sabe de que una cosa es igual a sí misma, ¿verdad? Y que la rosa es la rosa. Pero esta poetisa nos dice, además, lo vuelvo a repetir, una rosa es una rosa es una rosa. Cuando llegamos ahí, entonces, una prensa es que ahí hay como una extensión informativa del contenido de lo que está diciendo, y ya nos plantea la ambigüedad, y nos organiza a nosotros para que es el sano, es que es nuestra libertad de poder juzgar ese gobierno, de lo que él dijo, ¿verdad? Y poder, a su vez, nosotros mismos, elegir una significación que nos pueda convenir a nosotros. ¿O quién lo dejamos sin? Diciendo que le tiene que dar algo ahí como una rosa bonita que nos despide de nuestros sentimientos, ¿verdad? Pero, eh, te quiero decirle entonces como la rosa referencia, eh, que puede ser ambigua, y a su vez, eh, puede ser puente, ¿verdad? Bueno, todo esto es para un preámbulo, para que más o menos lo tengamos de ella. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Eh? ¿Vos confiamos? Estamos todos en el cabrillo, todos nos conocemos. Si tienen alguna duda, por favor, con muchísimos dudas, eh, eh, vamos a comenzar y, venga. ¿Has podido hablar? Bueno, bien. Voy a comenzar entonces con un poema que tiene que estar, eh, de la onda, de la onda, de la onda, profesión que tiene que ver. El poema que se llama José Luis Amor de Bala, y el poema que se llama Números. Números. Uno. Dos. Dos. Tres. 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 Cuatro. Tres. Cuatro. Cuatro. C. I. L. C. O. Bueno, veamos ahora otro poema que es referencial que este es Bueno Ya me da un toque bueno, si estamos silencios en general todos los poetas siempre se van de la función sobre todo, digamos de la gran mayoría de la función verbal del lenguaje para poder expresar o para avanzar con los tiempos y todo Bueno, pero hay poetas que se toman lo que no es lo mismo lo que no tiene nada que ver con la significación verbal y con eso mismo también hace poesía Me estoy definiendo al silencio Un tema artista de cómo usar es uno de los americanos yo creo es uno de sus fundadores fue justamente quien popularizó digamos el uso de silencio y también lo tuvieron en el arte hay muchos poetas que se han dedicado a muchos poetas sobre el tema el silencio con un buen resultado Este poema entonces se llama Silencio Todo lo que existe entre este espacio y el próximo es poesía inestresable Vamos a hacer ahora algunos poemas del escritor español Felipe Bozzo un pionero en la poesía experimental que trabajó muchísimo con autorreferencia Observen este poema por ejemplo se llama Mutismo Quiero decir dos cosas Quiero decir O sea dos cosas quiero decir dos cosas O sea dos cosas quiero decir dos cosas Bueno el próximo poema se llama Acto de humildad también es el hito dos Llamemos a las cosas por su nombre Cosas Cuando tenemos el otro poema de él te me gusta un poco Y se llama Es credo Este poema No invocaré tu nombre palabras dos veces A nada Como ustedes saben es una teoría que he leído y yo lo recibí después de casi como 22 años de club Este y era mi aspecto a la lectura de la poesía clásica Y la poesía clásica sobre todo se lo haría en su ley como forma idiosincrática ¿no? Ahora voy a leerles muy honesto y escribir también los mejores que te digo que siempre me ha traído ¿verdad? De ahí un cuartito Acabo de leer el segundo cuartito Acabo de leer y el tercer y finalmente de leer soneto Vamos a ver ahora a otro poeta español catalán Juan Rosa Este es el puente que me sirve de pasaje entre el poema anterior que ya leí al próximo poema que voy a leer y hombros Bueno para los que se estaría es una performance vamos a hacer un poema que se ha dedicado a la performance Este verso debe ser reído de frente al público Este verso debe ser reído de espaldas al público Este verso debe leerse caminando Este verso debe leerse boca arriba Este verso debe declamar este verso debe silabiarse Este verso debe quitarse Este verso debe repetirse Este verso debe repetirse este verso debe repetirse este verso debe repetirse 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 este verso Este verso debe repetirse Aplausos Aplausos Jorge Caravaggio el poema se llama Pafia es un poema visual, netamente visual gracias 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 bien no nos olvidemos, el nombre fue hecho y digo todo lo que hubo parecido el poema Jorge muy bien, llegamos en el siguiente bueno, tengo un par de poemas que son de un poeta brasileño un poema que es un chico de barros chico de barros y me acercan a la calle y me acercan a la calle despido de que hagan intento fin de recomendar un poquito que me acuerde que no hay nada de eso eso es un poquito, además muy bien, veamos y así el primer poema menos nos de vieron venus nos ve hay una repetición en este juego con venus que la diosa del amor que nos ve desnudos venus ¿está bien ahora? es en portugués claro cuesta un poquito veamos otro poema de estilo de barros sentí vacío sentí o sea digamos una revolución seguida sentí un vacío sentí ¿verdad? hermoso poema sentí vacío sentí única diferencia es que el segundo sent es con n y no con n sentí ¿cuánto poema más? es el mismo vos sé él eh vos sé como que juntos podemos vocear a Dios bueno, veamos ahora yo traje acá un poema que lo hacía Vic Higgins que fue es un es un antioamericano muy conocido que tiene una de las ruedas clásicas sobre lo que sea visual que es el PowerPoint este hombre fue uno de los de los inventores de Hapens junto con Ana Capro ¿verdad? y junto con Alison Norris y de toda la gente que pertenecía al club usado de los años y el centro ¿verdad? bueno, y este hombre tiene un Hapens poético para más de poético es el tipo de papel intelectual para el cual les pido su colaboración ¿verdad? les pido de que se fijen en sus bolsillos a veces tienen un texto o algo con algún documento un cartonito con algo y que puede ser además este es el apocalipsis que viene ahí adelante eso es de la dedicación sirve y cuando yo baje la mano todos van a comenzar a leer en voz alta muy bien y cuando la baje todo el mundo para ¿está bien? es un Hapens textual ¿cierto? trotos todos es para agarrar esto ¿eh? bien trotos listos ya ¿cierto? ¿no? 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 ¡Gracias! Este es un poema muy breve, pero que lo accionó, digamos, dio otro soporte, ¿no? Sembrar la memoria para que no crezca el olvido, sembrar la memoria para que no crezca el olvido, sembrar la memoria para que no crezca el olvido. ¡Gracias! Este poeta es el actor en el teatro y todos los poeta tienen, digamos, una cierta intervención, ¿verdad? Hoy voy a empezar a hacer un poema de él que se llama Esquizofrenia. Como ustedes saben, es una enfermedad mental en la cual él aparece como si se disocia, que son dos padres, o tres, o varias personalidades. Bueno, resulta que este poeta enfermo, digamos, Esquizofrenia va a intentar reconstruir su ego, su yo, digamos, ¿siempre? Ahora que este poeta es el actor. Gracias. 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 Bueno, veamos. Vamos a continuar adelante. Es una selección, ¿verdad? Porque hay tantos poemas tan interesantes. Pero esto es un poema. Bueno, este poema lo escribí cuando estuve en un congreso en La Habana. En un congreso en el año 92. En un grupo de jóvenes, así como ustedes, pero claro que estaban un poco bloqueados en cuanto a la información que estaban recibiendo y como yo venía a fin de todo el territorio cultural, me pidieron que les hablar un poco sobre lo que estaba pasando y a nivel de las artes. Hay tantas alternativas y sobre todo. Y bueno, ahí tuvimos un encuentro de casi como ustedes hoy. Estamos tomando los textos, conversando horas, horas y horas. Y yo antes de irme les hice un homenaje al grupo, ¿verdad? El grupo se llama Banco de Imágenes Z. Y filógicamente es un poema en base a la Z. Este verso tendrá que ser escrito en la parte superior del espacio. Punto. Este segundo verso irá desde el ángulo superior derecho al inferior izquierdo. Este último verso deberá ser escrito en la parte inferior del espacio. Punto. Un plato. Gracias. ¡Papallo! ¡ высок! Buenas gracias. our頭 si up! Yo lo gracias a ti. un congreso, una tenida y lo visualicé digamos, y prácticamente no conversé con él, además en inglés era muy malo que en la época, pero no dejó de internarme con toda su aburriola, digamos, de la envidia porque todo el mundo se la miraba, además y que lo valía y yo en aquel momento hice un poema para el cual pido que todos le ayuden simplemente vamos a tapar los ojos con la espada poema para ser reído con los ojos cerrados gracias bueno, vamos a intentar hacer ahora no tengo, digamos a ver se trata de un poema radicalísimo no complejo, digamos, en el sentido es una crítica radical, digamos a la cohesión verbal sobre todo y es debido al poema francés Jean-Claude Moanot de los años 60 esos años fueron los años en que se continuaba prácticamente todo más a nivel cultural como ustedes saben pero él y su grupo que estaba en el día Breda y en el día después del día se pica bajaron muchísimo, digamos haciendo obra que cuestionaban generalmente el lenguaje verbal con los años 60 Gracias. Muy bien, vamos a continuar adelante. Se me van quedando poquitos, eh. Qué pena. Me encanta. Bueno, vamos a ver un poema de otro gran artista catalán, Rostor Andrés Perrando, que además es un gran poeta, un gran artista de la diversidad acción, es además categorático de una materia que se dista en la Universidad de Valencia. Es increíble, pero hay una cátedra exclusivamente para el profesor o para el cine, me parece, ¿verdad? Muy bien, este poema se llama Men. ¡Gracias! 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 Ahora aquí vamos a bajar en base a un poema reformático, ¿cierto? Y para el cual Quisiera asignarle de cómo me ayude. Cipul verse. Poesía. Buena revo. Gracias. 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 Atención ahora que es la última versión. Ahora sigue. Este es el último. ¡Ya! Gracias. 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 Activos. Lo que pasa es que está la gente y la tierra es frente a la televisión. Entonces muchas artistas mis opuestas vienen aquí a volver a la vida en del 90 el 30. Siempre tienen esta regresada aquí en la vieja interminución entre lector y intercrito a través de una de cosas como esta, en la cual se intenta que la gente se involucre y que participe y que tengas bien la poesía, pero realmente es como algo pinagradable, placentero, y que nos hace mucho bien a todos, ¿cierto? Esa es la idea, digamos, en general, ¿no? Claro, que no siempre se consigue lo que uno busca, ¿no? Pero en términos generales es eso, ¿sí? Pero aparte de sí. ¿Parte de la, como de la conversación de la comunicación? Seguro como reacción, digamos, ¿no? En ese mundo mecánico, está sentado, está del lado de la gente. ¿Tú mal estás igualmente? Ah, por supuesto, mucho, como dicen. Y bueno, como me entero de una traducción, es un todo mío. Y yo mantengo mucha correspondencia, como muchos artistas y poetas, ¿verdad? Y me envían sus obras, y te comentamos, mirá, y tal cosa, y así. Y hay prácticamente un network, digamos, una red, ¿no? Poetas mundiales, como comunicamos siempre, ¿no? Juan Cacés, inclusive, antes, son maestros de este tipo de trabajo, ¿no? Pablo, Colomés Ferrando, otro gran poeta a fin de experimentar, ¿no? Y bueno, bueno, en los Estados Unidos hay grupos en cada ciudad, es muy importante, hay gente que está trabajando, pero muy simplemente en este tipo de trabajo, aliándose inclusive con artistas plásticos, con artistas que hacen instalaciones y performa, ¿no? Como si los nuevos soportes, ¿verdad? La performa, las acciones y todo eso, fuera generando, digamos, nuevas bases para la traducción poética, ¿verdad? Ahora bien, ustedes, digo, se han dado cuenta de que esto es una práctica, ni a la cocinia verbal, ni a la lengua, ni a los sentimientos de nadie, porque en general, digamos, todos los escritores intentan atropellar un poco su medio de trabajo, que es la letra, que es la palabra, ¿cierto? Digo, como si fuera con el verbo, es un instable de Dios, una cosa así, ¿no? Y eso, pensamos que es así, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que ser un documento de comunicación, sobre todo. Y como el documento tiene comunicación, entonces se puede permitir cualquier soporte. ¿Cierto? Tanto la voz humana, como la lectura, como la presentadora, como la entera de la televisión, como lo que sea. Bueno, muy bien. Las consultas, ¿ustedes chicos tienen alguna pregunta? ¿Masguicines? ¿Tiene masguicines? Gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a... ¡Gracias! 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 jamás podré dejar de ser un trozo de tu piel, un cardenal, un arenero, un monteador, un pedacito de tu monte sumergido y flotador, un espinillo, un coronilla, un virarón, sabía del río negro rodeador, cantando en lo mejor.